Hola, bienvenidos a Eloisa Montes de OcaTV, mi nombre es Eloisa, gracias por pasar otra vez a mi canal. Bueno, pues hoy vengo con un video divertido, padre, compras, este, compras de parciales. Quiero aclarar que son compras de parciales, no he comprado nada nuevo, este, porque estoy tratando de evitar gastar, y la verdad es que fueron súper buenas oportunidades, pero eso echa por la borda todos mis propósitos para este 2021, porque el día que estoy grabando este video es 3 de febrero, entonces esto es la cosecha de enero. Entonces vamos a empezar. Y voy a empezar, son cosas muy sencillas, pero ojalá les gusten, como cual empezaremos. Empezaremos por esto, quiero aclarar, todos estos son parciales, son perfumes parciales que he comprado en mis grupos locales de perfumes de Facebook. Entonces si ustedes no pertenecen a un grupo de Facebook, hacen muy bien, porque de verdad que están en esos grupos es la perdición. Y si ya son parte de los grupos de Facebook, bueno pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Este, no pagué el precio por el que se vende en tiendas, la verdad es que todos fueron muy buenas oportunidades, no recuerdo los precios, pero todos fueron muy buenas oportunidades. En algunos sí tuve que pagar gasto de envío, pero bueno, es, si es un buen, es una buena oferta, si es una buena oportunidad, siempre vale la pena. Y entonces el primero es este pequeñín, que se llama Algodón, de una casa que se llama Sol y Nuts París, y es, venden como perfumes, el concepto de ellos es como para hacer layering, como combina, hacer tus propias combinaciones y así. Yo la verdad es que son muy flojas. Entonces yo ya quiero el perfume listo para usar y ya. Este trae algunas otras notitas, no es solo la nota de algodón, es también me parece que trae lirio de los valles, almizcle, en fin. Es un perfume, es un agüita de tocador, pero la verdad es que me la dieron súper barata, entonces te dije, sí voy a conocer, porque no tenía nada de esta marca, o sea, sí, por supuesto que tenía que ser ahorita el perro. Se llama, es flor de algodón. Huele como muy limpia, muy muy limpia, y es atalcada. Me parece que huele de verdad como atalco de bebé, así como atalco de bebé, huele riquísimo. Pero desafortunadamente pues dura muy poquito, cuatro horas en piel, es como un agua de tocador. La verdad es que dice que es agua de perfume, pero no les hagan caso. Es dura como un agua de tocador, pero es linda y es una más que se suma a la colección. Y bueno, el siguiente, este fue un intercambio, porque la chica se estaba deshaciendo de este, ella no lo quería más en su colección. Les voy a dejar el nombre por aquí, me parece que es el Ambar Noir o algo así de Oscar de la Renta. No me traje la caja. Este, pero bueno, trae... Ustedes saben que a mi Oscar de la Renta me encanta. Entonces yo quería este perfume, pues para sumarlo a la colección de los que ya tengo. Pero no lo había visto aquí localmente, todos los he comprado localmente. Y la verdad, super buenos precios. Entonces yo quería conseguirlo o así o nada. Y la verdad es que este fue buena oportunidad, porque solamente nos intercambiamos un perfume. Y ella se quedó con mi... The Key, The Justin Bieber. Que yo tenía otro, entonces le mandé el nuevo. Este, porque yo lo iba a regalar, pero luego ya no había la persona. Y bueno, fue un rollo, entonces yo tenía la caja nueva. Entonces yo le mandé ese. Y ella me mandó este. Entonces me encantó. Es precioso, precioso, pero... Quiero aclararles, precioso, pero no es gourmand. Entonces si ustedes están dentro de la vibra gourmand y están buscando perfumes, no es gourmand, pero para nada. Y déjenme les digo las notas rápidamente. Tiene fresa salvaje. O sea, esos nombres que se sacan. En las notas de salida tiene fresa, nuez moscada y vainilla. Luego en las notas medias tiene rosa turca, jazmín y nardos. Y en las notas de base dice que tiene oud, ámbar y patchouli. La verdad es que es un perfume muy lindo. La salida me pareció un poquito artificial. No lo he usado, lo usé solo un día. El día que llegó, porque tenía mucha curiosidad. Y déjenme les diga, la salida me pareció un poco artificial. La nota de fresa un poco artificial, ¿o no? Pero el secado, el secado es precioso. De eso que me puse a hacer mis cosas ya después. No sé, como a las 4 o 5 horas lo olí, todavía se sentía. Y yo dije, pero qué cosa más rica, huele delicioso. Entonces, sí me gustó. Me quedé muy conforme con mi intercambio. Y uno más que se suma a la colección de los Oscar de la Renta. Díganme si quieren reseña a profundidad de alguno de estos perfumes. Con muchísimo gusto se los hago. Ahora, otro. Este fue un dicancito que compré. De un perfume que ustedes saben que está en mi lista de deseos. Y es Iris Draguet de la Casa Lancôme. De la colección privada de Lancôme. Pero es un perfume muy caro. Y ya no se consigue tan fácil. Ya no lo he visto en la web. Entonces, este... Si lo compro, si lo llevo a comprar, me gustaría comprarlo en parcialidad. En parcialidad. En parcialidades. En parcial. Y de oportunidad. Como muchos otros que he comprado. Entonces, no quiero pagar el precio real. Quiero conseguirlo en descuento, en una oportunidad. Alguien que ya estés haciendo de él. Esta chica lo estaba decantando. Y compré este. Les soy sincera. Solamente lo atomicé el día que lo usé. Y no lo voy a atomizar porque lo quiero usar bien. Y quiero que estos 10 mililitros, pues, poderlo usar bien. No estar quemando la polvo en infiernitos. Entonces, también ya se viene este a la colección. Me gusta mucho comprar así parcialitas. Pues, por lo menos para conocer. Y luego, quedan dos. Que ya sé que dije. Ya sé. Este... De la afamada serie. Más pronto cae un abrador que un cojo. Conseguí este. Miss Yorkery. Que ya está súper descontinuado. Pero déjenme que les cuente. Este lo conseguí en un grupo local. Entonces, este... El chico este lo subió hace más de un mes. Y estaba ahí. Y subió otros. Y los otros volaron. Pero este seguía ahí. Entonces, a principios de enero le mandé un invoice. Un inbox. Un invoice, quisiera. Le mandé un inbox y le dije. Oye, ¿sabes qué? Ahorita no estoy trabajando, pero no estoy trabajando en enero. Pero si me aguantas a mediados finales de enero, yo me lo quedo. Me dijo. Sí. No tengo ninguna prisa. Te lo guardo. Si es seguro, te lo guardo. Sí, súper seguro. Y es un Miss Yorkery de 30 mililitros. Chiquito. Me dijo. Solamente lo utilicé. Se utilizó como dos veces. Aquí está. Es la versión original del 2011. Y les voy a contar por qué lo compré. Además de que estaba en el grupo y que fue una buena oportunidad y nadie lo quería aparentemente. Es porque era para mí. Este perfume me lo regaló mi suegra. 8, 9, 10, 11. Cuando mi hijo tenía 3 años. Entonces, es un perfume al que tengo muchos recuerdos atados a ese perfume. Entonces, ya había dicho que no iba a perseguir unicornios. Pero la verdad es que estaba en un grupo local. Me lo dio súper barato. Sin ningún problema. Me aguantó hasta que pude ir por él. Entonces, luego un fin de semana. Mi esposo trabajó el fin de semana. Y no lo pudo llevar porque es lejos. Entonces, le mandé un mensaje. Le digo. Oye, no puedo ir por él. Él me dijo. Voy a estar hasta aquí hasta esta hora. Y yo no puedo ir a esa hora. Fue un rollo. Me dijo. No te preocupes. Yo aquí te lo guardo al tiempo que te lo tenga que guardar. Súper lindo. Entonces, este. Pues por eso fue que lo compré. Ya sé lo que había dicho. Ya sé lo que había dicho. Pero la verdad es que es un perfume al que le tengo mucho cariño. Y más fácil no podía ser. Y les cuento que este. Tiene nota de fresa. Tiene todo el ARN de la casa Dior. Del Miss Dior. Tiene nota de naranja mandarina. En el corazón tiene rosa. Yasmín. Y en la base tiene pachulí. Madera de sándalo. Ámbar. Musgo de roble. Y vetiver. Y yo no sé por qué dicen que tiene nota de palomita de maíz. No lo he atomizado. El chavo es de súper confianza. No lo he atomizado por esa razón. Porque no lo he usado. Pero ya les contaré. Ya les contaré. Si se la encuentro. Y obviamente pues no pienso hacer reseña de este perfume. Porque no tiene caso. No. No tiene caso. Y bueno. Como que no. Cierra bien. Bueno. Y el siguiente. Esta es. La cereza del pastel. Déjenme les digo. Este también fue en un grupo local. Y yo no tengo nada de esta casa. Y he visto varios que me llamaron la atención. Pero yo quería violeta, violeta, violeta. Porque amo la violeta. Amo la nota de violeta. Amo la vibra. Se me hace que la violeta me parece que pertenece al mundo de la fantasía. De lo fantástico. De las hadas. De los duendes. De los unicornios. Entonces yo quería. Este perfume. Y se me atravesó de oportunidad. Y se llama. Violeta. De la casa Molinar. Ya saben que yo no estoy mucho dentro de los nichos. Pero por ejemplo. En mi lista de deseos. Está la violeta de Annie Guttall. Pero es también difícil de conseguir. Y bla, bla. Entonces yo quería. Ya lo que quiero es que sea fácil. Yo se los dije en el video. Quiero algo que pueda comprar fácil. Y esta también estaba en un grupo. Aquí de mi ciudad. Y le dije a la chava. Claro que sí. Ella se quedó con un perfume mío. Y dije. Pues vamos por él. Intercambiamos. Entonces fue un súper. Súper conveniente para mí. Y aquí lo tenemos. Y déjenme que les diga. Que es. Precioso. Precioso. No, no, no. Lo que le sigue. Estoy súper contenta. No sé de duración y eso. Porque no lo he usado. Y déjenme que les diga. Que a mí la nota de violeta. Me encanta. De repente lo relacionan. Como con un mensaje muy maduro. Y así. A mí no me lo parece. Este. Aquí está. Les voy a leer las notas. Porque no lo he utilizado. Y tenemos en las notas de salida. Por aquí le vamos a poner. Notas de salida. Violeta. Casis. Limón. Y bergamota. Así tiene una salida. Así como chispeante. Y luego en las notas medias. Vuelve a tener violeta. Manzana verde. Rosa durazno. Y jasmine. Ustedes saben que la nota de durazno. Me encanta. Y si se le siente. Como esa. Ese brillo. Y esa nota frutada. De la manzana. Y luego. Tenemos en la base. Hojas de violeta. Iris. Y almizcle blanco. Es un perfume precioso. Es. Es gourmand. No, no es gourmand. Es floral. Se huele muy morado. Este. Mucho sobre la vibra de insolence. Que es de mis perfumes. Que me encantan. Pero este. Se me hace. Un poquito menos elegante. Como un poquito más casual. Como un poquito más llevable. Insolence. Se me hace muy elegante. Entonces. Como que no hay muchas ocasiones. En que me siento que lo quiero usar. Pero este. Así. Estoy así. Que no me la acabo. Y me encantó. Y luego. Con estas chicas. Con las que hice estos intercambios. Pools. Fueron súper lindas. Y me regalaron. Varias muestritas. Y nada más se las voy a enseñar así. No investigué notas ni nada. Porque son muy pequeñas. Y este es. De la casa Cherhoff. Es muy poquito. Miren aquí. Se puede ver. Esto es lo que. Es poquitito. Nada más para conocer el aroma. Este. Se llama Bouquet Ideal. Supongo que es floral. No investigué. Pero gracias. Y luego aquí tenemos otro chiquitín. También. Que este se llama Van Cleef Boa Doré. Como bosque dorado. Supongo. No sé. Que tendrá como mucho ámbar. O algo así. Y luego aquí es otro de Van Cleef. Se llama. Orquídea avainillada. Se lo digo en español. Orquídea avainillada. Y es una nada. Realmente este es una nada. Es nada más para conocerlo. Y este es otro de Van Cleef. Que se llama. También una nadita. Bosque de iris. Este chaval me dijo. Te gusta mucho. ¿Qué notas te gustan? Y de las que le mencioné. Pues me mandó. Me dio esta. De bosque de iris. Y luego. Me dieron estos dos. Estos otros dos. Este se llama. Vetiver. De la casa Chantecai. De Chantecai. Ellos hacen cremas. Maquillaje. Y cosas así. Este. Y. No vienen las notas. Solamente dice. Vetiver. Pero. Y tiene un limón aquí. Y si se siente. Muy. Como fresco. Como chispeante. Como muy fresco. Huele lindo. Completamente unisex. Completamente unisex. Este de Chantecai. Y de este. Me dieron. La vez que lo abrí. Porque primero grabé en inglés. Este. Este. Testercito. De té negro 29. De Le Labo. Y. No tengo nada. Y es una casa. Que de verdad. No me da mucha curiosidad. No sé por qué. No me llama mucho la atención. Por eso no me he acercado ahí. Seguramente tienen cosas hermosas. Pero la verdad es que yo no me he acercado. Y me mandaron este. Me dio este. Nada más que me. Me llené toda. Me chocan estos. Y este si huele. Como muy oscuro. No sé. Si huele como a té. Pero aparte le siento como una nota de cuero. No sé que notas traiga. Aquí no viene. Este. No dice nada. Ya les contaré. Pero son todos esos testercitos. Que se suman a la colección. Y bueno. Esto es. El botín de enero. Lo que va de enero. Entonces. Ya de verdad. Ya no quiero gastar. Porque tengo otros planes. Hay otras cosas que quiero hacer. Hay otras cosas que quiero comprar. Pero cuando son oportunidades así. O cuando son intercambios. Híjole. Me cuesta mucho trabajo decir que no. Pero. Haremos un esfuerzo por volver a redirlo. Si no. Siempre lo podemos volver a intentar. En el 2022. Y bueno. Hasta aquí sería el video del día de hoy. Ojalá les haya gustado el video. Muchas gracias por pasar a mi canal. No se les olvide. Si quieren enseñarme sus compritas. Si consiguen. Si tienen algo de lo que yo tengo. Déjenmelo en los comentarios. Este. Si se quieren unir al grupo de Glam YouTube. Se los voy a dejar por aquí. Es un grupo que tenemos. Donde compartimos como un poquito más en tiempo real. Este. Opiniones. Compras. Algún consejo. Alguna sugerencia. Este. No sé. Cualquier cosa. Es más fácil por allá. Y también seguirme en mis redes sociales. Y bueno. Hasta aquí sería el video del día de hoy. No se les olvide. Un caballero no va a recordar su bolsa. Va a recordar el aroma de su perfume. Bye. It's just so easy. When everybody talks so carefully. And the old momentum in the daydream. Pretend you know what you know. You know, you know. Gracias por ver el video.